¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Necesitamos salir. Sus hombres tienen amigos caminos. ¡Vamos a salir! ¡La granja está listo! ¡Cuál anda! ¿Usted creía que me iba a venir aquí y tener un hombre cerca y tener un plan para salir de aquí? ¡Vamos! 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 ¡Ay, tío patrón, váyase! ¡Que yo me cuido a tomar con estos perros! Pero eso sí, prometo que nada. Te digo que mi vida va a tirar la secundada, patrón. No se preocupe, tío. ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Ya sabe! ¡Antes que esto termine! ¡Esperto a la cine que está en muerta! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Será tío patrón que la reinita se queda sin coronas antes de tener esa gente en caja! ¡No, no! ¡Pedio! ¡Yo lo quiero varias veces! No solo por estar con esos perros, sino por engañarme. Usted sabe que a mí desde su color me gustan. Cuando me traicionan, la pala es igual. ¡Sí, hombre! ¡No se preocupe! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escuchas! ¡No paren! Por aquí tampoco va a llegar el capitán de la caja. ¡Quieren caberlo! ¡No paren! ¡En cada punto de acción! ¡Movien, señor! ¡En cada punto de acción! ¡En cada punto! ¡En cada punto! ¡Gracias! ¡Auxil usted, la cama! ¡No paren! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No paren un kilómetro atuante ¿Qué haces en la caja? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.